¡Amor! Al final es algo que creo que puedes llegar a soñar, pero hasta que no se hace realidad no terminas de creértelo. A día de hoy, ya sí que soy consciente de que estoy aquí. Trato de disfrutar del día a día, de todo lo bueno que me aporta este club. Y disfrutando mucho de esta experiencia. Personalmente creo que lo llevo bien. He tenido la suerte de jugar en grandes estadios con un número de asistencia muy alto. Creo que en ese sentido estoy acostumbrada. Me pone muy feliz que cada vez sean más los estadios que se abren y que por supuesto se lleven. Bueno, yo siempre digo que me gustaba mucho Marcelo. Cuando jugaba en el Real Madrid lo seguía muchísimo. Creo que tenía un potencial y una calidad espectacular. Y bueno, pues sí que me gustaría que algún día, no sé si me ha visto ya o no, pero que me viera a jugar y por supuesto que él me diera consejos y me dijeran que puedo mejorar. Bueno, ha tenido mucha repercusión. No solo conmigo, sino creo que con todas mis compañeras. El ganar el Mundial ha supuesto un salto grande en el fútbol femenino en España. Y bueno, pues ya creo que empezamos a ver pequeños cambios como a nivel de patrocinadores, de imagen. La gente ya sí que te reconoce por la calle cuando vas a cenar. No tiene la misma tranquilidad, pero bueno, también tiene su parte bonita. Todavía sí que es cierto que me quedan muchos sueños por cumplir. Tengo pendiente ganar títulos con el club, con el Real Madrid. Sí que es cierto que, por ejemplo, Dazón este año retransmite todas las ligas. Creo que es muy importante eso también, que se dé visibilidad no solo a la liga española, sino a todas las ligas, que nosotras tengamos esa opción de poder también ver equipos de fuera. Y bueno, es algo muy positivo y que creo que forma parte del avance y del cambio del fútbol. Creo que es algo muy positivo. Como digo, un paso más en el avance del fútbol femenino. Y bueno, pues todo lo que sea dar visibilidad al fútbol, creo que beneficia sin duda y nos beneficia a todos. Y bueno, pues es algo positivo y que nos va a ayudar a crecer seguros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!